Iván Adolfo Luque Smindiola, llega usted a la presidencia del Consejo de Valledupar para el 2014, ¿qué significa eso? Bueno, es un gran logro, un peldaño más en nuestra carrera política. Lo asumimos con la humildad que siempre nos ha caracterizado, pero consciente de la responsabilidad que implica asumir este cargo, porque vamos a representar a una corporación digna, una corporación con mucha altura en materia política en el municipio, y vamos a mantener esas dos premisas, esos dos postulados que siempre hemos venido presentándole a la ciudadanía vallenata. Por un lado, acompañar, respaldar a la administración municipal en esas iniciativas que busquen beneficiar a la ciudadanía vallenata, que busquen mejorar la calidad de vida y satisfacer sus necesidades básicas. Y por otro lado, mantener la autonomía, la independencia, a través de un ejercicio de control político objetivo, imparcial, propositivo, crítico, pero que construya, que invite a la administración municipal a identificar su falencia, a corregirlas, a enmendar el error, y todo esto sea en beneficio del pueblo vallenato, que en última sea el gran ganador. ¿Y qué se traduce que primero dijera que no y después que sí? No, no, yo siempre mantuve mi aspiración. Lo que pasa es que hicimos una campaña muy prudente, hicimos una campaña personalizada con los compañeros, donde le vendimos, le manifestamos a cada uno de ellos los argumentos y las razones por las cuales presentábamos nuestro nombre a consideración de ellos, y por qué queríamos llegar a ser presidente de la corporación. Se dio, insisto, de una manera muy prudente, que es el término que me gusta utilizar, que caracteriza o que caracterizó mi campaña, y ahí están los resultados, y como todo juego, hay unos ganadores, hay otros perdedores, en este caso nos tocó a nosotros ganar con la mayoría de los votos. ¿Por qué resulta tan codiciado este cargo de presidente del Consejo? No, pues, es una dignidad, es una dignidad ostentar este cargo, además que es la figura representativa de la corporación, es el reflejo de los sectores políticos que están representados ahí en el Consejo Municipal, y eso lo que permite es demostrar el liderazgo, demostrar esa capacidad política, intelectual, de trabajo que tenemos los concejales de Bayupar, en este caso me correspondió a mí, que guardaba este deseo en mi corazón desde que inicié el periodo como concejal, y afortunadamente se nos dieron las cosas. ¿Entra a quedar en evidencia total que hay una división entre el Consejo, entre quienes votaron por usted y quienes prefirieron a Cabello? No, no, yo no creo que haya división, como en toda democracia, yo insisto, hay unos ganadores, hay unos perdedores, hay unas personas que se identifican con unas causas, hay otras personas que se identifican con otras causas. La mayoría de los concejales se identificó con mi causa, con mi apuesta política, y otros concejales se identificaron con el concejal Luis Cabello, a quien le profesa un profundo respeto y admiración por sus calidades personales y profesionales, y al que el día de la votación y de mi elección como presidente lo invité, así como a los demás compañeros, a que hagamos una sola fuerza, a que trabajemos en armonía, a que trabajemos en unidad por el bien de la corporación, pero sobre todo por el bien de la ciudadanía, que en última es la que tiene que resultar beneficiada en este ejercicio político. Pero Cabello se siente traicionado. Pues yo no veo por qué el concejal Cabello habla de traición, pues soy respetuoso de las apreciaciones que pueda tener el concejal Luis, a quien, insisto, le profeso un gran respeto y una gran admiración. Aquí lo que hubo fue un ejercicio limpio, democrático, sin dedocracia, que fue lo que en últimas se evitó, donde cada aspirante de una manera objetiva, de una manera propositiva, vendió su candidatura y ganó el mejor, en este caso me correspondió a mí.